Camacol advirtió que acompañará el proceso de reglamentación propuesto por el gobierno distrital que rige para la construcción de proyectos urbanísticos en la ciudad, pese a oponerse a la adopción del plan de ordenamiento territorial por decreto. El gremio de los constructores aseguró que trabajará de la mano del sector privado para garantizarle a la ciudadanía el derecho a disfrutar de entornos de vida digna en los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario que en lo sucesivo se desarrollen en la capital. Esperamos que en este proceso sí se nos escuche de manera atenta y podamos realmente tener la mejor normatividad que necesita y se merece esta ciudad. Las cargas urbanísticas consisten en el aporte de suelos destinados a zonas verdes, parques y vías de penetración por parte de los constructores para la construcción de viviendas de interés social y de vivienda de interés prioritario como contraprestación por el usufructo de los suelos del distrito. Ahora nos queda estudiar las consecuencias que esto traerá para la ciudad y acompañar el proceso de reglamentación que ella prometió el día de hoy. Camacol aseguró que tal y como lo solicitó la alcaldesa antes del primer semestre de 2022, administración, gremios del sector privado concertarán los parámetros a partir de los cuales se definirá el modelo de liquidación y los protocolos de aplicación que por espacio de los próximos 15 años regirán las cargas urbanísticas a nivel del distrito. Camacol Camacol